¡Gracias! Es un fenómeno realmente que llama la atención. Nunca había ocurrido la historia política de la cuestión de la democracia. Porque no es que salen del PNN, es que salen del partido de gobierno. Y salen del partido de gobierno hacia la fuerza del pueblo. Porque se dan cuenta que la única forma de que realmente se promueve a un finito de lo que fue la familia feminista. Tienen que ser a través de la fuerza del pueblo. Lo que están saliendo son las bases del partido. Lo que están saliendo son los compañeros que integran los policías de internet y los policías de abajo. Lo que es la esquina borsal del partido de gobierno. Estaban vientos de las personas. Porque saben que el otro no tiene posibilidad alguna. Cierto, no podrá ganar en primera vuelta porque nadie gane en primera vuelta. Pero seguro perdería en primera vuelta. Y la única forma de recomponer ese tejido es a través de la fuerza. Lo están entendiendo y están viviendo el mar. Y esto se va a incrementar en esta provincia. De esa forma, el PNN se coloca como opción electoral a llevar este rostro. Usted manifestaba en el día de ayer. En esta semana. Se va. Pero no se va la base. El PNN se va la cúpula del gobierno. Si las bases del PNN pueden contar con Ligua. En el próximo gobierno. Siempre puede. La mayoría de estos dirigentes. Pero nombramos con Ligua como la información. O sea, hay un vínculo afectivo que se nos puede. La diferencia de la política de la autoridad. Pero no puede contarnos con las bases para el propio gobierno. Gracias. 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 Gracias.